Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, yes, right. Místico, ¿no? Digo, tío, ¿estás o no estás? Es como que la decisión la tengo tomada, pero... ¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica a precio de mango? Cuidado, ¿eh? Mira, digo, son tres palabras. Me una, quiero dos, separar tres. Si cuando le miras a los ojos no se lo puedes decir, pues díselo mirando a la pared. Lucía, ¿quién me quiero? Hay macarrones. Quiero cambiar estrategia. Recurriamos a un profesional. El cuervo floristia. Tenía algo en la piel, en la mirada. Algo salvaje. Y las casadas eran su especialidad. ¿Cuál es el plan? Enamorar a la víctima, provocando la ruptura irreparable de la pareja. Gustos musicales. Cine. ¿Qué lee? Grupo de amigos frecuentes. No tiene. ¿Cómo es en la cama? ¿Perdona? ¿Qué hace? No trabaja. En tu casa no puedo actuar. Necesito que la pongas en circulación. ¿Habías hecho radio antes? Sí. A ver, te propongo. Escribe todo lo que odies. La gente que sonríe sin parar. La gente que se hace un selfie con la lengua afuera. Decidió. Serían 500 euros. Ay, es que por 500 no me interesa. De 500 no. Te quiero el doble. ¿Qué? Estoy preparando un libro con una mirada crítica sobre la vida. Y creo que tú podrías aportar bastante. ¿Y el precio? ¿3.000 euros? Bueno, hombre, no sufras. A partir de ahora es de vital importancia que te mantengas en total abstinencia. ¿Te gusta? Una lanza de mi primer sueldo. Cuídamelo, amigo. Cuídatelo tú, gilipollas. Tampollas. Ha vuelto a ser la Lucía que yo conocí. No va a ser nada difícil hacerla sentir bien. No tienes ni idea de lo que está pasando. No me quiero separar. Yo estoy mejor porque yo he decidido salir adelante por mí misma. ¿A quién quieres matar hoy? A los que son incapaces de tomar decisiones, ¿no? Qué bueno el niño. ¿Quieres escogerlo? No, 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 quita, quita. No, 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 de verdad, por favor, no. Hace así con el cuello y me da un poco de asco. Thank you for watching one day more Cinema Music Save It Our Life. Raji Rajesh Raji. And don't forget to share your videos with family and friends.